Música Saavedra para Busta Montoya en carepas Si lo gana Quilmes, tiene el gol Saavedra habilitado Espera Busta Montoya para definir solo el collete de zurda En cabel remató, está un bolini Salvó a Colón a los 44 de la parte final Música Y aquí se viene el cervecero La Mequilla Consciente para todos El brindado está a través de año Música 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 Para Fernández, Fernández se la devuelve, Coyete que se mete en el área y busca el segundo, se ve al centro. En cara, Fernández de Anició, tirando la pelota hacia abajo, le quemó la garita para Coyete, gol. Gol de Huracán, Coyete. A los 44 minutos y medio, Walter Coyete anota el segundo y le cantó. Cero. La única es Juan Fernández, en cara es Juan Fernández, pasa Chamos, va para Chamos, Viste en el área, Chamos, tiene el primer Huracán, la lucha para Coyete, defina que está, gol. 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 Huracán, Coyete le rompe el arco, 25 minutos de primer tiempo, primera llegada a fondo del globo, remate de Coyete y a cobrar Huracán, le gana San Martín y San Juan, por 1 a 0. Gol. De Madrid. La clima de Tervinia, quiere descontar Huracán, para acercarse de la diferencia, le van la pelota sobre el área y el camisazo, gol. Gol. Coyete. Gol. 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 I wonder what he had been hiding in there There were so many people around him and I won't hide again I wonder what he had done Goool Goool Huracan With 21 minutes and a half Coyete With a rate of output is what I do Goool Yes, Huracan 1 Let his field come out Huracan 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 El tiro de esquina para Huracán se irá cerrando el envío Va pasado, oh, Aguirre la sacó, Quillo en el tiro Oh, la termina sacando cortita Aguirre, Quillo en el arqueo La tiene Poggi, Poggi al arco, oh, Cochete está ganado Gol 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 Huracán Se queda servida la puerta con el defensa, el arqueo Aguirre Martínez Se queda Cochete y en 44 minutos de esta primera etapa Huracán Quiere jugar la promoción, le gana Chacarita por 1-0 Tiene para Juan Fernández Esperando en el área metido Cochete Va para él, pelota de gol, pelota abierta del lado de fina que está... Gol ¡Gol! 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 Aquí está Walter Coyete Levanta el brazo Pidiendo guerrero en el área Se acerca a Biagini Coyete está solito y bagaza Aquí va Caño El enganche de bagaza Qué buena para Coyete Coyete para el segundo Coyete es gol ¡Gol! ¡Golazo de la Argentina! La hizo toda Walter Coyete La inició y la terminó Argentina ahora Le está ganando a Camerún 2 a 0 A los 4 minutos En segundo tiempo